Estos días estreno extraterrestre en Nueva York. Recuerdo que vine aquí por primera vez en mi vida con el pase de cronocrímenes también en el Instituto Cervantes en el Spanish Cermanado aquel año. Y estoy reviviendo el shock que fue entonces para mí venir a esta ciudad, que como para tanta gente para mí era un espacio imaginado, un estado mental antes que una ciudad real. Es que es la hora más puta para hacer entrevistas aquí, pero no tengo un puñetero micro de colbata. Vale, vale, repito. Estreno extraterrestre en Nueva York. La primera vez que vine a esta ciudad fue con cronocrímenes, también con el Spanish Cermanado de aquel año, en 2008, también con el Instituto Cervantes. Y bueno, para mí siempre venir a Nueva York es una circunstancia casi mágica porque para mí, durante toda mi infancia y adolescencia, Nueva York ha sido un estado mental, un espacio imaginado. Entonces llegar aquí y ver que todo lo que esperas de esta ciudad se cumple, y hasta te supera, pues bueno, es bastante estremeciador. Imagino que como cineasta sueño con rodar en Nueva York alguna vez, como creo que todo cineasta sueña. Pero bueno, está el ojalá bien presente. En esta edición del festival hay muchos directores jóvenes. ¿Crees que se puede hablar de una nueva generación de directores españoles? Se puede... Viendo el plantel de cineastas que hemos sido invitados este año, podría decirse que hay una nueva generación de cineastas españoles. Y el hecho de que esto es indiscutible, pues bueno, voy a volver a empezar. Me estoy metiendo en un jardín muy raro. Si ves el número... Si ves... Si ves el plantel de cineastas a los que nos habéis invitado este año, pues creo que se puede hablar de una nueva generación de directores españoles. Aunque la buena noticia real es que no estamos siendo una generación estancada, que no estemos generando ya sus frutos en forma de cineastas aún más jóvenes, que estén haciendo sus cosas. Yo estoy en contacto con cineastas como Carlos Bermud, por ejemplo, o César Velasco Broca, que hacen pensar que realmente no somos una generación reducida, sino que somos un movimiento mucho más amplio en el tiempo y mucho más numeroso de lo que parece. Berlanga comparte cartel con todos vosotros en este festival. ¿Hasta qué punto crees que el cine de Berlanga y el cine de otros autores españoles clásicos ha influido en vuestra generación o hoy ya no se puede hablar de influencias tan locales? Cuando uno habla de influencias, a veces piensa en influencias anecdóticas, más puntuales, como el director que te influye en un plano concreto, en una decisión específica. Luego hay influencias que son como más decisivas para ti, pero conscientes. Y luego están las influencias de verdad, que son aquellas de las que ni eres realmente consciente porque están en tu ADN. Y para mí, tanto Berlanga como Uñuel son dos directores que a veces reconozco mi obra posteriori, porque creo que somos herederos de su obra a una escala que no podemos controlar ni podemos apenas percibir, pero que está ahí. O sea, somos trascendientes suyos de forma inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!